Devuélveme el alma en pie Bueno, no sé si enseñamos esto, la verdad Pero hay nuevas piezas para poner Vamos a poner la de Navidad Y en infinito tenemos el de puzzle y el de supervivencia Vale, de un jugador ya no hay mucho más que enseñar, diría yo Aquí hay más cosillas, pero antes quiero irme aquí Dudo que encuentre a alguien en línea O sea, te lo digo muy en serio Buscar partida online Dudo que encuentre a alguien en línea Porque yo creo que ahora somos 300 personas Bueno, no lo he mirado, luego lo miraré Pero somos poquísimas personas las que estaban jugando a Triki Towers en estos momentos Entre la Switch y todo ¿En serio? ¿Qué narices son esas piezas? Este, este, este Este, sabéis que es aviseo, ¿no? O sea, es brujo Brujo Y tiene unas piezas brillantes chulísimas Y de su personaje ya ni hablemos, ¿sabes? Yo juego con las normales de toda la vida Mira, Charlie Crossing también juega con las normales Y bueno, vamos a echar una carrera normal ¡Gracias! 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 Por favor No 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 Pero porque los demás han ido, en serio ¡Pum! Left the game O sea que se han dejado el juego, vale Supervivencia normal A ver cuánto duro Calen, porque para hacer normal no veas A ver, yo sé que esto tiene su mecanismo ¡Oh, no lo he visto bien! ¡Viva! No, de en serio No hace esto ¡Ah, sí! No, si no, de no hacer los malitos ¡No le pus! No, de en serio Estoy acabado Lo sabéis, yo lo sé Todo el mundo lo sabe ¡Adiós! Maldita sea Y eso que le ha ido aún así más rápido que yo Porque tiene 48 Y yo tengo 51 Vale, como gane el una más Estamos acabados Básicamente Pumpe normal ¿Cómo van las músicas? Vale, también como mudo cuando yo muero, ¿verdad? Vale, con esta teléfono Porque nos hace falta Suerte No suena Este tío es un pro Se nota Aquí Esto vamos a poner aquí Tantaja perfectamente A ver Así, más o menos Oye, ¿por qué me va con tanto lag? Cuando miro a él 5 6, 7, 8, 9 11, 11 Vale Lo he pillado Pues nada, chicos Vamos a ir dejando ya El vídeo Por aquí Y yo no me llevo experiencia Yo no me llevo experiencia Really Ah, sí 1200 En realidad Es una basura Pero bueno Bueno, chicos Vamos a ir dejando ya el vídeo Por aquí El último vídeo De Tricky Towers Ay, Dios Que penica me da Pero bueno Ya lo hemos visto todo Los desafíos realmente son Iguales Y para ver una cosa igual En una serie Tiene que tener muchos sites La cuestión no lo es esta Así que vamos a dejar ya El vídeo por aquí Espero que os haya gustado Mucho esta serie Que os hayáis pasado Igual de bien conmigo Que yo Con este juego Y nada más que decir Daré comienzo A nuevas series Y bueno Ya está Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Que sea así Que dejéis vuestro like Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao